Pues para seguir de moda o seguir de costumbre probando coches peculiares, por decirlo de algún modo chicos, hoy no será la excepción. Así que, ¿por qué no? El Yeti. Me gustaría más un circuito con nieve de verdad, pero pues bueno, creo que sería muchísimo pedir. Sol Aire CX-4. Estéticamente me recuerda a un Mazda. No me acuerdo qué Mazda, pero que fue una bestia en las 24 horas de Le Mans, hace algunos ayeres. Pero no me acuerdo del nombre del Mazda. No me acuerdo del nombre del Mazda. Pero bueno, en fin, vamos a probar este cochazo. Que espero que sea un cochazo, porque tiene pinta de tener buena aerodinámica, ¿no? Y mira, próximamente chicos, ya que veo un Monster Truck a mi izquierda, próximamente, próximo capítulo. Monster Truck, Monster Truck. No sé qué día va a tocar, creo que tocaría el lunes. El próximo capítulo de... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Se me fue el nombre de Hot Grill, tú? No me salía de la boca. Porque mañana, 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 volvemos con Cuphead, chicos. El capítulo de mañana no se lo pueden perder, como si se perdieron el capítulo de ayer de Five Nights at Freddy's. Se los voy a dejar aquí abajito en la descripción, porque madre mía, madre mía, qué de complicaciones tuvimos el día de ayer en este capítulo, ¿eh? No tenía salto. Pero bueno, chicos, en fin. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a proseguir con esto. Venga, claro que sí. Pero... Bueno, 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 pensé que había una pared. Pero bueno, no había pared. Aquí sí hay pared ya. No puedo benditamente creer que literalmente vengo de jugar Five Nights at Freddy's y pues... Ay, vengo emocionado, vengo tenso. Vengo despreocupado ya. Pero bueno, concentrémonos en la rueda. Vaya, vaya, vaya. Bueno, 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 bueno. Pero como que no tiene mucha velocidad, quita el coche, ¿no? ¿O qué? Oye, ¿es coche? Ya lo hemos probado, no lo hemos probado nosotros, ¿no? A ver, a ver, Boboques. A ver, Boboques. Este coche... Pinta bien, pero no está... Uy. Uy, alguien salió volando por ahí. Pero no está tan bien, ¿eh? Como lo aparenta el coche. Bien, dicen que no todo lo que es todo brilla. No, más bien al revés. No todo lo que brilla es todo tú. Bueno. Bueno, se los digo. Es que vengo de jugar... Soy una fan pre-dici, pues. Vengo alterado. Vengo alteradito. Alteradito como este coche, por Dios. ¡Jua! Venga, venga, venga. Mira qué buen derrape. Este coche sí no pinta... Muy épico, ¿verdad? De momento. Hay que ver el siguiente circuito. A ver si por lo menos tiene un tuneo bonito. Un tuneo... ¡Ay, ay, ay! No gira de repente el coche. Otra vez me iba a chocar contra esa valla. Que sí me chocé en la primera... Uy. En la primera vuelta, ¿eh? Cuidadito, Walsowski. Cuidadito. No te caigas aquí otra vez. Bien, 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 bien. ¡Tos! Rápido, por favor. No ha estado mal Nada mal Uy, me bajó mucho en la rodilla Cuidado Cuidado A ver qué buena curva Por favor Ay, ay, ay Este circuito no es mucho Muy de mi agrado, ¿eh? Tengo que decirlo y lo tengo guardado Como favoritos, ustedes me dirán El por qué de qué Oye, pues no le saco Tanta ventaja con este coche Como si luego, o como Suele pasar en ocasiones con otros coches ¿Eh? Ay, se me está haciendo Algo larguito ya Bueno, no, lo normal, no sé Ya no sé, muchachos Ya no sé, ya no sé, ya no sé No me está gustando el coche, sinceramente Creo que es eso, no me está gustando el coche y ya Pues quiero acabar, ¿sabes? Pero bueno A su tiempo, a su tiempo Demos de tiempo Disfrutemos cada vehículo Aunque este no lo Estemos disfrutando tanto Pero bueno Pero bueno, chicos Última vuelta Aquí se va a ver el Yeti, ¿eh? Ay, no me lo puedo creer Me lo tapó la de esa cosa Y aquí ya se va a ver muy lejos Ni siquiera se ve Bueno Bueno ¿Qué opinan? ¿Valdrá la pena este coche al final del video o no? De momento Ay, yo quería tomar una foto acá con el tiranosaurio acá grandote ahí, pero No, no, no Aunque sería peculiar, ¿no? Pero Estoy hablando de peculiar gira No me acordaba ¡Uf! ¡Oye, que cierran la boca! ¿Soy yo o si cerró la boca? ¿Ya no suces? Bueno 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 Ay, 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 ay Bueno ¿De dónde salió tú? Me va a ganar lo último No me lo puedo creer No, 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 no Creo que se viene curva final, ¿eh? Curva final Él se abrió mucho Yo no Ojalá la roca le pegue Dime que sí, dime que No ¿Chicos cuánto falta para la meta? Estoy algo preocupado. Y no me gusta el bus que tiene. Prefiero los bus que son de bolita. De la pastillita completa. Este no me gusta porque conforme me sale poquito. Me lo voy gastando y pues no, no me conviene, no me conviene. Vamos a seleccionar otro circuito, chicos. Oye, no, 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 ah, ya, no, 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 no le daba, ¿tú? Este, oye, como que este lo puedo quitar de favoritos, ¿eh? Movimiento de la serpiente, club gastronómico, a ver, una que no tengamos marcada. Ah, el cocodrilo, no, 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 no. Una que no tengamos marcada como favorita. Oye, aquí me salen solo las favoritas, ¿qué pasa? Muéstrame tú, mira, justamente lo que estábamos diciendo preguntándonos si este coche va a valer la pena. Al final del video, pues mira, un circuito que se llama Muéstrame tus habilidades, ¿no? Y como queremos ver sus habilidades, vamos a ver sus tuneos de pintura. Si carga, claro. Oye, ¿qué está pasando? Lo veo lentico, oye. O soy yo, no sé. Oye. No, si está, tarda más, ¿eh? Tardando más en buscar y todo. ¿Qué está pasando, Hot Wheels? No, ni siquiera carga al coche. No voy a seleccionar uno al azar. Oye, ¿es en serio? Oh. No, no, no. Oh, mira, qué bonito color, ¿eh? Oh, y esto, tú, Pepsi. Sí. Este debería tener algún tuneo. Oh, este, qué bien. Este está bueno. Y también me voy a guardar el verde. Sí los guardé los dos, ¿verdad? Sí. Ok, ok, ok. Este está buenísimo. Sí, sencillito. Este está horrible. Oh, y este también está... Fresco, tú. Con el logo de Hot Wheels y todas las dos franjas. Oye, tiene diseños elegantes, bonitos, que a mí me gustan, ¿eh? Este, ¿no? Bueno. Todo black. No, para nada. Eh, no. Menos. Mira, por ejemplo, pero ya guardamos uno así. Así nada, amiguita. Este, mira, creo que nos vamos a quedar con esos. Con estos. Y yo creo que vamos a probar este. No, 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 no. Este, chicos, por favor, por favor. Está espectacular. Vamos a cambiarle el tuneo al coche. Por favor. Venga. 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 Fuá. ¿Quién viene? Oh, y justo en esta carrera está el coche que vamos a probar el próximo capítulo, muchachos. Yo hablé de Monster Trucks. ¿Qué Monster Trucks se irá? Averíguenlo el lunes. Averíguenlo el lunes. Si no están suscritos, se los recomiendo. Si no han activado la campana, se los doble recomiendo porque... ¡Puá! Bueno. Bueno. Bueno, panadero. Uy, casi le doy al Mazda. Este, tú. Al Honda. Que mata ni que nada. Uy, cómo ruge el... El Charger, tú de Dom... Ay, de Dominic que lo dejó prendido. Uy, 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 uy. Muéstrame tus habilidades, Dom. Muéstrame tus habilidades, Dominic. Vamos. ¡Muero! A ver, a ver, Silvia. A ver, Nissan. Voy a tus habilidades. Yo pensé lo mismo, pero... A ver, a ver, a ver. Ah, si no estuviera manchado el coche y que se viera la pintura como tal. Ah, se ve espectacular. Pero no. Bueno. Toma. ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? ¿Qué vamos primero? ¿Ok? ¿De lujo? ¡Uh! La silla, por lo menos, el coche se ve mejor, ¿eh? Me gusta más esta pintura que la otra. Se ve de lujo, ¿eh? El coche así. El primero. ¡Curvasa! Esta sí, esta sí, por favor. Esta ya la hemos hecho, pero... A ver, a ver, a ver, a ver. Uy. Uy. Uy, no sé. Puro casualidad no hay un salto del otro lado o algo así. Jole, pues no me convence, pero pues de momento aquí, ¿eh? Nos quedamos. No me termine de convencer, pero pues bueno. Ya iremos viendo, ya iremos viendo, ya iremos viendo. Espero sacar otra, espero sacar alguna otra, por favor. Uy. ¿Cómo tenemos dos vueltas? Bueno. Un poco menos de dos vueltas. Uy, como ruge, ¿no? ¿Qué es lo que ruge? ¿Es el escape del coche? ¿O qué? Ay, no se alcanza a ver, no me lo puedo creer. Ay, pero... Oye, mira. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué parejo. Está parejo, no está parejo, no está parejo. Lo estoy comparando con mi pantalla. Con el borde de mi pantallita. Ay, esa sensibilidad, ¿eh? ¿Qué tal? Sabe interesante, ¿eh? Por lo interesante que se ve. Me quedo con esta de momento. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mira, esta sería muy espectacular, pero... No me gusta que cuando pasamos por esas cosas, el coche como que se pinta, ¿sabes? Como que se mancha. No sé qué será, no sé a qué se debe, pero bueno. Cosas del juego, ¿no? Bien. Uy, ¿qué nos quedamos sin fuerza, tú? Ay, este coche sí se queda sin fuerza, entonces se nos looping. No es muy bueno, la verdad, el coche, ¿eh? Muy, muy bueno que tú digas, no lo es el coche. No me lo puedo creer. Oh, qué 360 hicimos ahí, ¿no? No puedo creer, chicos. Caímos hasta el séptimo lugar. ¡Fua, fua, 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 fua! Yo creo que así podemos recuperar, ¿eh? ¡Uy! Le quería dar al Faibalán. No, mira, 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 mira. Por querer darle, por querer darle. ¡Fuera! ¡Oh, sí lo saqué, loco! ¡Uy, cuidado! ¡Cuartos! ¡Uf! ¡Segundos! No sé cuánto falta, ¿eh? No alcancé a ver ahí en el circuito cuánto faltaba. ¿Cómo que el Pantos Tao me va a ganar? ¡Oye! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Última curva. Se gana, muchachos. Se gana, se gana, se gana, se gana, se gana, se gana. Pero sin convencer, ¿eh? Es como cuando un equipo de fútbol, de esas veces lo dicen, gana, pero no me convence. Pues así, así está el coche. Ganamos las dos carreras, pero la pintura está espectacular, la estética muy bien, pero no me convence. No me convence. No me convence.